¿Es por aquí? ¿Por dónde? No lo sé Sé que... Es que pienso que estoy mucho, muy poco tiempo en la calle, tío. Me está sumando muchas noches. He subido los datos que obtuvimos de Zendrix. Pronto estarán listos. Bruce ponía justo la misma cara cuando se le atragantaba un caso. ¿En qué piensas? Todo empezó cuando Rass al Ghul atacó a Batman, pero no terminó de encajar las piezas. Nunca has luchado contra la Liga. ¿Verdad? Rass es... era un fanático. Fundó la Liga de las Sombras hace siglos para limpiar de corrupción el mundo. Pero... Su filosofía, por decirlo así, es que hay que destruir para poder reconstruir. A lo largo de los siglos ha borrado varias ciudades del mapa. Su siguiente víctima era Gotham. Batman lo envidió. Como quedó impresionado, nombró a Bruce su sucesor. De repente. Aunque Bruce dijo no gracias. Pero al menos Rass dejó Gotham en paz. Bueno, hasta que regresó y... Bruce... Talia dice que Rass no era el mismo cuando murió. Ya. Me juego lo que sea a que no nos lo contó todo. Espera. ¿Y si todo venía de antes? Batman murió mientras investigaba el tribunal de los búhos. ¿Y crees que Rass se enteró? Pero... ¿Tomarla con su sucesor? Rass está preocupado por... Acabar con la corrupción y proteger los pozos de Lázaro. Si el tribunal extraía energía de los pozos para crear garras... Rass enfureció y... Decidió intervenir. Eso hizo que... Que Bruce y él se mataran. Y sin Batman para controlar la corrupción en Gotham... El tribunal ahora tiene que mover fecha. La liga ha seguido a Rass hasta Gotham. Y ya no hay nadie que les impida atacar al tribunal. Lo malo es que ahora en Gotham se va a armar una maldita guerra. Y Batman no podrá salvarla. Nos toca a nosotros. Sí. Así es. Y sabemos lo que hay que hacer. Acabar con el tribunal. Y mantener a la liga lejos de Gotham. Lo he hecho de menos. Bueno, otra cinemática más. El disco que nos ha dado el señor Hendrix contiene justo lo que necesita. Vale, tenemos... Vale. He procurado un piso franco para el señor Hendrix. El anterior ya no sirve, pero el nuevo está. Ah, por cierto, no hemos visto una de las cosas... No puedo subir. No voy a la escalera, tío. ¿Te gusta este look? Es un lugar sobresaliente. Y mejor iluminado que el abatueva. Prefiero ver el campanario así. Lleno de gente. Y Bruce también lo preferiría. Sé que sí. Porque este es nuestro hogar. Gotham es nuestro hogar. Y como hizo Bruce, siempre estaremos para protegerla. Sin importar lo difícil que sea. El señor Bruce sabía que ustedes algún día... Tendrían la difícil tarea de proteger Gotham. Por eso... Se aseguró de que a ustedes no les faltase nada para conseguirlo. ¿Por qué no me sorprende? Vale. Aquí hay una maquinita. Esta maquinita... Este juego... Que se llama Spy Hunter. Es un juego de mis tiempos, chavales. Y este era así. Y ahí tenía una palanca de turbo. Este juego, tío, lo jugué yo. Fue una de mis primeras máquinas arcade que yo jugué. Es para alucinar, chavales. Y ahí está. ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar el primer gta que existía en los tiempos hago la puta no tiene años papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Ponio! ¡Ponio! ¡Yo lo tengo en! ¡Ponio! 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 ¿Y esto cuánto va? ¡5 pp! ¡Ponio! ¡Ponio! No hay ningún cambio para para tratar la cata 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 mierda como fuerte el grupo para era más largo el juego te salían el helicóptero que salían camiones yo lo tengo en el móvil que salían camiones opciones hola martín qué pasa hermano atrás puntuaciones más altas salir el menú de arcade guau muy guapa la bueno nada hemos jugado al tema ya podemos salir no vamos qué pasa martín cómo está todo todo bien todo correcto y yo que me alegro venga vamos a darle se ve de 10 otra cosa no pero vale no puedo decir guapé entra al hotel o char vámonos al otro a un encargo o habéis habéis notado la importancia y la moda que tiene la palabra calvo por gracias a esa gente que dicen que están calvo tienen dice el aurón que está calvo tiene más pelo que he hecho el señor muñeco en casa tú vámonos la puerta del barco de estará abierta es el punto del trópez el ático que de roche campanario Pero no nos acostumbremos Ya no tenemos acceso a las tarjetas de crédito Del señor Bruce ¿Veis? ¿Veis lo que digo? ¿Veis lo que digo? ¿Veis qué complicadito es? ¿Veis lo complicado que es Poder con el vuelo Llegar a los sitios A ver un segundo ¿Veis lo complicado que es? Bien, ya ha empezado la fiesta Busca un lugar para escuchar escondidas A la gente del salón de baile Y recuerda Nadie puede saber que estás aquí Vale Ahí está el salón de baile Parece que la fiesta está en su apogeo Voy a intentar pasar sin matar a nadie El salón de baile estará lleno de gentuza Como estos dos Vale, vale Perfecto Oye, muy bien Claro que lo vi Claro que lo vi Hombre Impresionante hermano Claro que lo vi Si queréis lo ponemos Yo lo vi y lo flipé Vaya No me hagas caso Seguro que esta noche impresionante A este si me lo voy a cargar Joder, que bien Me falta mi puto baúl ¿Dónde está el baúl? Campanario He desactivado los sistemas de seguridad Buen trabajo La seguridad de fuera de la sala de control Es del tribunal Así que puedes darles los puñetazos que quieras Pues claro que sí, guapi ¿Qué te crees tú? Que yo ¿Tú te crees que...? Toma Venga, ahí va eso A vosotros ¿No? ¿Qué? No me pegues a mí ¿Alguno más? Hola Bueno A ver Podemos leer otra vez la nota de Hendrick El nuevo parece demasiado interesado en nuestros protocolos de seguridad para la máscara A una sabiendas de que esta noche Esa noche no le toca trabajar Hasta le he pillado examinando una lista de personal Sé que viene avalado por el gerente Pero aún así hay algo de él que no me cuadra Ver Ah, mira, aquí está Bueno Llega al salón de baile Hombre, yo ya creo que ¿Qué jugarás en Halloween? Dice Resident Evil 8 Resident Evil 8 El DLC Y el juego En tercera persona ¿Has firmado el libro de visitas? ¿Cómo no? Tengo gente a la que impresionar ¿Tú no has visto quién está hoy aquí? Senadores, jueces, presidentes Hasta el alcalde Vale Además lo jugaremos El mismo día que sale a la 0-0 Bueno, depende Si estoy trabajando a la hora y media Aún no he encontrado a la voz Vale ¿Cómo que no me recibe? Soy el puñetero alcalde Me temo que su agenda no se lo permitirá Dígale al colonel Kane Que no aceptaré una por respuesta Me debe un respeto Por supuesto que sí Alcalde está ahí Transmitiré su mensaje ¿Dónde está el gilipollas este? No es ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, muchacha! Que tú querías Vivir el cuente Pero aquí está Este hermano ¿Y cómo te la bebes, gilipollas? Si por la máscara no puedes Pilares de Gotham Presten atención, por favor Es para mí todo un placer presentar Al anfitrión de esta velada Tiene que ser la voz del tribunal Ni siquiera intenta ser sutil Gracias a todos por la calidad bienvenida Pero hoy No hablamos de mí Hemos venido a recordar A uno de los mejores hijos de Gotham Bruce Wayne ¿Y esto? Todos Conocí el bien al Playboy Y yo A su altruismo Era un espléndido defensor De Gotham ¿Este sabía que era Batman, tío? ¿O qué? La gran contribución de Bruce A esta ciudad Seguirá notándose durante muchas décadas Esto es por ti, Bruce El último de la querida familia web Nos ayudaste en muchas gracias ¿Eh? ¿Cómo? Pero que nunca supiste ¿Cómo te va a ayudar a mi colega? ¿Y cómo te va a ayudar a mi colega? ¿Y cómo te va a ayudar a mi colega? Sepamos estar a la altura de tu ilimitable redado ¿Quién coño es ese tío, tío? Pues sí A mí me encantaría Los laboratorios necesitan más Dionesium Para cumplir los plazos de producción Soy consciente Hay preparativos en marca Diles que espero que cumplan con su cuota Gracias, señor No pueden detectar Te encuentro a la voz Tú me dices a mí Tú me dices a mí ¿Cómo coño entro yo aquí Sin que a mí me detecten? Joder, tío, es que no sé cómo No tengo ni puta idea De cómo leches voy a... Un beso fácil no va a ser Desde luego Vale, es temporal ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por qué no me puedo meter ahí En el hueco, hermano? No, 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 no No, no, vengas aquí Ay, 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 ay Corre, corre, tío A veces no ve, hermano No entres aquí ¿Lo puedo matar? Bien Uff, joder Qué mal se pasa, compadre ¿Qué ocurre? Sabes que no puedo coger llamadas mientras trabajo No hable, pues No cogas llamadas mientras trabajas Tú mientras trabajas no cogas llamadas Porque mira las cosas que te pasan Examinar Hasta que no sepamos dónde van esos cables eléctricos No podemos continuar la renovación Le he pedido a un equipo Que baje la escalera para averiguarlo No hay nadie que quiera hacerlo No dejen de repetir Que está encantada Vaya una panda de caguetas ¿Qué es esto? Vale No hay nada por aquí, ¿no? Es que está Está aquí Muévete Joder, es que está en un momento Está en un punto la perequita O el perequito No sé lo que Que no sé cómo Vale, yo creo que puedo pasar ahora Hostia, pero aquí hemos estado antes Es que no sé dónde ir Tío No tengo ni puñetera idea De dónde Una escalera La quiero matar de espalda Bueno, la quiero Vamos, lo que sea Es que no tengo ni puñetera Dónde No hay mapa, ¿no? Venga A esta me la ventilo yo O a este Es que no sé lo que es Venga Venga Que poco ha faltado, tío Es que no puedo matarlos a todos, tío Es que tengo que matar solo O noquear únicamente a los mínimos, tío Ahora sí Bueno Necesito saber Dónde coño Aquí no hay nadie Ahí hay uno Allí dentro ¿Estará aquí, tío? El notas este Es que no lo sé, tío Está aquí A ver Es que no puedo entrar aquí, ¿no? A ver Mira, me lo pone aquí Está como arriba, tío ¿Aquí hay algo? Vale Vale Venga Venga Ha desaparecido en un ascensor secreto No puedo seguirle Qué raro Es como si hubieras desaparecido entre dos plantas Bad girl Hemos encontrado una decimotercera planta Sería mejor no arriesgarme a activar una alarma Quizá la voz esté allí Encuentra la planta 13 No parece que haya nadie, tío Esto me llevará a la decimotercera planta Campanario He encontrado una de las puertas raras del tribunal Entendido Vaya con cuidado Madre mía Madre mía Me parece que hay aquí enemigos El tribunal de los búhos vigila entre los muros de Cota Es una verdad literal Mientras construimos nuestros nidos perfectos bajo la piel de nuestra ciudad perfecta Tienen discursos antiguos del tribunal en vinilo Qué analógico todo Un búho puede girar la cabeza a 180 grados Es para ver mejor lo que tiene detrás Para poder predecir cualquier ataque No, no, no Interesante Joder, las pilas puertas que tienen esta gente por dos lados Ostias Justiciera a la vista Atácalo por todos lados Tengo para todos No preocuparos Porque tengo para Pues vamos a mirar Plano arquitectónico No me interesa yo de arquitectura Esto es lo que estaba mirando Ah, mira Activar Eh, ¿qué cojones ha pasado? Cuando descubrimos que el doctor Langström me estaba trabajando para unas cucarachas Lo eliminamos Mierda Así que el tribunal sí que mató a Langström Si le llevo esta grabación al juez Podría servir de prueba Sí, pero Pero no sabes, no sabes quién es, tío No tenéis ni puta idea de quién es el gilipollas que lleva la máscara del bú Y yo lo que quiero es partirle la boca A mí en el juzgado me da igual Inserta el USB Hostias ¡Hostias! ¡Bug! ¡Qué bugazo hay aquí! ¡Ojo el bugazo que acaba de... eh El idioma, eh Se derrotan los miembros del tribunal ahora mismo ¿Dónde estáis? Espérate Espérate que a uno le va a caer la ruina Soy yo Es el bugazo que hay aquí Ajá Busco una forma de avanzar Historia de la arquitectura de Gotham Bueno El tribunal debió de implicarse en la construcción de estos edificios Es la comisaría central de Gotham Es cuatro Seguro que tiene que ver con las fechas de la pared Ajá 1400, a ver Los números deben de ser los años de construcción o reforma de los edificios por parte del tribunal 41, 42, 36 Y 77 Eh... 36 ¿Este cuál es? 36 Ese no sé cuál es ¿Cuarenta y uno? Ese es el último ¿Cuarenta y dos? Eso es el tribunal La catedral de Gotham La catedral de Gotham Pues ya está, ¿no? No No es Hombre, es Josué Quintero 36, 36 36, 77 Ese es el último Gracias, Josué 36 Que sería Y al revés Es que claro El 36 es Este Sería este El 41 El 41 Que es este El 77 El 77 sería el último, ¿no? ¿Entiendes? Entiendes, ¿no? Está bien ahora Este sería el último El 42 El 42 es este Entiendo que es Claro Y este es el último El 77 A ver Vamos bien Todos ellos Representan los distintos Tipos de estructuras Este poder de la ciudad Normal Que el tribunal Este interesado Pues que Diría De haber sabido Que hacen Bien, bien Hoy que Creía que trabajaba Y no Descansaba ¿Qué juego jugarás En Halloween? Reversy Neville 8 ¿Qué es este? Examinar Retrato De un antiguo miembro Del tribunal de los búhos Jugar por su ropaje Del siglo XVIII Además Todavía es temprano Es muy tarde A ver Bueno Esto sí me interesa Venga Tienes calabón Ven aquí Hijoputa Y bien ¿Dónde estás? Ven hasta el cuadro Eres un cobarde ¿Creías que os dejaría Destruir Gotham Sin luchar? ¿Destruir Gotham? Nosotros intentamos Al paypal Conservar Su gloria Ahora comprendo El potencial Que podrías tener Para hacer lo mismo Te puedo partir la cara No eres el primer villano Enmascarado Que me viene Con ese cuento La única Que se esconde Tras una máscara Eres tú Señorita Cortón Jacob ¿Qué? ¿Cómo? Lo sé Igual que sabía Que mi sobrino Bruce Andaba Manteniendo la paz Con ese pijama Pero no se lo dije Me he quedado puto loco Quizás Por lealtad a Marta Todos tenemos Una doble vida Joder con Tito Kai Pero el Tribunal Es Más discreto No estás protegiendo Mi ciudad Que se Ten que jugáis Con ella Como si fuera Vuestra Seguro que Batman Diría lo mismo Si estuviera en tu lugar Por eso No le habría A Bruce Del tribunal Perseguimos Lo mismo Los mismos enemigos Es un Disparate Que no nos sirvas Al contrario Que tú Yo no mato A nadie Distintas estrategias Lo reconozco Sé que matasteis A Langstrom Y a su Está vivo Y se pensé Que no había Derecho Pero Me olvidé Que he descansado Cosas que me pasan A mí Algo Bruce Luchó Por algo Más grande Que sí Mismo Tú Solo Quieres Poder Él Nunca Habría Permitido Esto No uses A mi Sobrino Contra Mí Sufrí Por Bruce Quiero Aclarar Su muerte Lo mismo Que tú No nos Compares Diego Entendido Hombre Hermano El gusto Es mío Por Dios Querido Josué Esta semana Va a haber Directito Esta semana Va a haber Esto lo vamos a acabar Y vamos a meterle caña Al ratio De Neville Tengo problemas Más acuciantes No te va a gustar Lo que tiene Derrota a los guardias Tengo que volver Al salón de baile ¿Dónde vas tú A pegarme a mí Payazo No te va a gustar No te va a gustar Vale Ya me has cabreado Compadre No te va a gustar Vale Me han dado vida Guay Un segundo Mira Ya hay una mierda De esa Puedo coger esto Tío Es un No parecía Creí que era de Tampoco me importa Tampoco me importa Mucho Tampoco me importa Tampoco me importa No, no Por favor Mira 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 quien es Mira quien es Pero y a ti que más te da, chiquillo ¿Es la liga de las sombras? ¿Es si no desaparece? Ayúdanos, coño Claro, hombre Yo miro Yo creo que voy a La manía de Ah, que me está pegando a mí ¿Por qué me pega a mi azul normal? ¿Esto está la polla o qué? A mí me va a pegar tú Hombre, pero si yo te estoy ayudando A matar a los cabrones Ah, pensaba que era una mujer Hostia Pero tú también te mueres Eh, 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 eh Toma, toma Jóelo Eh, eh, que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Y te mueres Estamos, no va a entrar de base de datos Estos son perfiles ¿Esto qué? Resistencia Ah, debilidad al fire Muy guapo el asesino ese Oscar, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, osquita? Es una masacre Hostia, Pedrín También te puedo pegar, eh No sé si te ha enterado tú de eso Pero Ah, que es una periquita No te voy a dejar Mira Mira No te voy a dejar Acá hay otro Olé Te voy a matar Te voy a matar Eh, eh, eh A mí No me da Me has dado, tonto Ya mate Ya mate a un colega Ya mate a un colega Hostia, la que me ha dado Llama tú también a tu colega Pero llama ¿Por qué no llama a tu compadre? Esa me la ha comido ¿Dónde va? ¿Tú dónde va tan corriendo, muchacha? Vamos Cualte eso Hostia, me la ha comido Ven pa' acá No te vayas tan liero Ven pa' acá Hombre Que te voy a dar una Que te voy a matar Eh Pero Pero no me tires con esa porquería Hombre Ese valiente Peléate conmigo Así Eh, eh Que espada Estoy aquí Hombre Oh, que maravilla Venga Ahora que Derrota a los vecinos ¿Dónde están los vecinos? Me he quedado sin tío Venga Mántame más tío Ah, que estáis aquí Espera 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 Hola Que te voy a dar Ha doliado Tengo más ¿Qué pasa? Yo también sé Esta mierda Eh No me la que te da Eh ¿Qué pasa tío? Yo también sé Hacer esta porquería Hombre Jejeja Joder Me ha cogido bien Hubo la quemada Hubo la quemada Hubo la quemada Joder Es que son Va a dar mucho por culo Pero yo soy Batgirl Tú conmigo no puedes Dice Dice Está muy chulo El botán Sí Está guapísimo Está guapísimo Y ya tiene ganas de recogerte Ya me imagino tío Trabaja un montón Tío Me imagino hermano Me imagino ¿Y esto qué? ¿Qué ha pasado? Asesinos Asesinos que desaparecen Bueno No tengo mucho interés Soy Batgirl Supongo que te has enterado De lo del hotel Estaba allí mismo Sí Pues podrías decirme ¿Quién cojones Eran aquellos asesinos? Era La liga de las sombras Te envío Todo lo que tenemos Sobre ellos Uff Que barbarite Vale Tenemos Eh Lucius ¿Tú qué tienes para mí? Ve a ver a Lucius Venga ¿Qué tienes para mí Querido amigo? Está aquí arriba Venga Venga Vamos a ver Qué dice Ah bueno Espérate Creo que A ver ¿Qué pasa? Es que uno no puede estar tranquilo En su azotea Sin que te presentes Te pongas así Hombre Ya está Eso es lo que me quería decir No tiene ningún aparatejo Para mí Pues venga Eh Meto vida ¿Qué tenemos aquí? A ver ¿Esta quién es? Yadatron Eh Salvar vida Salvando ciudadanos Recuperando órganos Vale Pero esto Lo dejamos para otro momento ¿Vale? Porque Ahora mismo estamos con cosas de héroe Y tú no lo entenderías Y esta mierda Son secundarias ¿O qué? Vale Estas son secundarias De más nivel Imagino ¿No? Y esta mierda Historia de tal Que ahora mismo no vamos a hacerla Esta mujer Tampoco Y la Montoya Que tiene todo el premio del mundo A ver Este es el pingui Vale Que no voy a verlo Porque bueno Básicamente Y esto Vale Vamos a volver al campanario Muy chulo Catherine Kane Pues tu padre O tu marido El hijo puta Que está detrás De todo esto Hagámoslo ya A mí me sorprende Que ninguna de estas voces Sea de la comisaria Que Puede que no pertenezca al tribunal Pero La comisaria podría ayudarlos Se casó con Jacob No creo No creo que Catherine Llegara a conocer El secreto de su marido Bueno Yo pienso que tampoco Conozco bien a Jacob Y ni siquiera yo llegué a sospechar nada Era su colega Era su El Jacob es su colega La otra gente que identificamos en el palier John Wycliffe Isabel Aars María Paz La diga los mató a todos en el hotel El coronel Kane es el único superviviente que conocemos Y puede que la señora Cobblepot Está desaparecida Es evidente que el tribunal va mucho más allá de Jacob Kane y Constance Cobblepot La voz todopoderosa tenía razón, ¿no? Nadie se creerá que una canción infantil lleva tanto tiempo manipulando Gotham Pero sí se creerán que Jacob Kane construyó para asesinar a Langström Tenemos pruebas que lo demuestran Llevémoselas a la gente Montoya A ver si es suficiente para arrestarlo Incluiré nuestra lista de miembros conocidos Aunque estén muertos Tenemos que tener mucho cuidado Jacob estará esperando a que hagamos algo Hay que hablar con Tania Es evidente que el tribunal y la liga están en guerra Preparémonos para cuando nos pille el fuego cruzado Esto huele a final, ¿eh? Manzanas podridas Esto huele a final Se han eliminado todos los programas de los documentarios Ah, vale Catherine Kane no le hace ningún favor a esta ciudad El tribunal y la liga ya tienen bastante No hace falta añadir a la policía el cóctel Creo que las noches se van a poner bastante complicadas ¡Hombre! ¿Qué haces, eh? La estatua de mi padre se parece a él 14 horas llevo Madre mía 14 horas Yo te comprendo, ¿eh? Me las cargo también Pero no tantos días como tú, hermano Tú trabajas más días que no pasa nada Tú trabajas más días que no No recuerdo la cara de mi padre Cada vez que pienso en él Solo veo esa estúpida estatua ¿Y? Pues que tengo memoria fotográfica O la tenía ¿Cómo seré, bad girl? Resolveré casos O me pelearé ¿Qué milagro, Dani? Aún respierto No menos más Tiene que pasarse 200 juegos Este chaval no puede dormir en 6 meses Para pasarse los otros 200 que le queda Esta criatura tiene 200 juegos abiertos desde el principio Tiene que jugar con 4 consolas Eso es lo que hago yo Aunque Gracias Jason No hay de qué Jason Todd, chicos Nuestro querido caballero de Arca